¡Suscríbete al canal! Un nuevo juego NFT donde básicamente es un minerito, ¿vale? Es un minerito donde tenemos gran seguridad, ¿por qué? Porque es el minero de Portu, de los creadores de básicamente Universe Wars, etc, que ya sabemos que han hecho dos proyectos, que ninguno han robado nada, y ahora vienen con un minerito, básicamente el sistema es el mismo que todos los mineros que hemos podido ver ya con anterioridad, que sabéis que llaman mucho la atención y aportan... Gran cantidad de profit, así que siéntate a la mesa porque la mafia... Siempre he querido entrar aquí, ahora que tengo bigote sé que es el momento perfecto. Todo tiene una pinta fantástica, nos pone salami y... Brian, Brian, tú déjame a mí. ¡Excuse, qué es esto de pesto! ¿Qué cosa? Peter, ¿qué haces? Hablar italiano. ¿Qué es esto de pesto? De cuesta, cuesta y de cuesta, testa. Llevar bigote no significa que sepas hablar italiano. ¿Qué es esto de pesto? Testa, de testa, de testa, testa. Tú soy un pazzo, baby da qui. ¡Maco, sí que es esto de pesto, de pesto, testa, de testa, de testa, de testa, de testa, de testa! Pues vamos a hablar un poquito en profundidad de lo que viene siendo Mafia Miners. Y además quiero decir que aparte de que vais a tener todos mis enlaces, tanto del proyecto como mi referido, en la descripción, como siempre, en la descripción del vídeo, también quiero mencionar que vamos a sortear un NFT por valor de 0,05 BNBs. Uno de los pequeñitos, un soldato. Así que mucha suerte a todos y va a ser entre nuestros referidos, lógicamente. ¿Cómo se entra el juego? Pues muy fácil. ¿Se puede entrar de forma gratuita? Sí, ¿vale? Ahí te dan un chihuahua, ¿vale? Ahora lo veremos. Pero vamos a ir hablando. Depósito. Pues básicamente venís al apartado de account, podéis depositar, ¿vale? BNBs, ¿vale? Lo que queráis. Yo he depositado ya dos BNBs, ¿vale? Porque voy a comprar aquí un capo en el vídeo este. Y, ¿cómo funciona? Pues nada, luego vais al apartado de shop, después de haber hecho vuestro depósito, y elegís el NFT que vosotros queréis, ¿vale? Tenéis desde el soldato, que es el más pequeño, que vale 0,05 BNBs, al capo que cuesta dos BNBs. El factor fuerte, ¿dónde está? Pues que te puede durar de 25 a 30 días. Lógicamente, si te dura 30 días, pues te dará más profit, ¿vale? Y la verdad es que no tiene mucha más complicación. Básicamente, luego podéis, como os he dicho, retirar una vez cada 24 horas. Y en el apartado de NFT tendréis vuestros NFTs. Vamos al lío, vamos a mintear nuestro capo. ¿Vale? Vamos a darle a Don BNBs. Vamos a ver si tenemos suerte. A ver. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Vale, coño, si es tan rápido que me he quedado 26 días. No hemos tenido mucha suerte. Pero bueno, ahí está. Nuestro capo es de 26 días. Lo siento porque me he quedado... ¿Qué ha pasado? ¿Funciona o no funciona? Sí, funciona. Sí, muy rápido. Vale. Pues nada, ahí lo tenemos. Tenemos un capo de 26 días. Lo que quiere decir que ese capo... Vamos a ver cuánto nos... ¿Vale? Vamos a darle aquí... Se requiere la calculadora de Windows. Esto guapa. Y le damos... 0,0... No, 0,104... Por 26. Estamos hablando que este me va a dar 2 BNBs con 7 dentro de 26 días. Lógicamente. Después tendremos que ya reinvertir o retirar todas las ganancias. Eso ya depende de la elección de cada uno. Y como veis, cuesta un poquito menos. ¿Vale? Porque recordad que el token Mcoin, que es el token interno, el que nos va a estar produciendo un NFT, vale 1 a 1 con el BNBs. ¿Vale? Así que dependiendo un poquito, como veáis la pool y como veáis las cosas, pues sabréis si tenéis que reinvertir o no. Cada uno con su estrategia. Y como decía, tenemos un Chihuahua NFT que, bueno, voy a descalabilitarla acá porque quiero que la veáis. Mira, está todo guapo el Chihuahua NFT. Vamos a darle al play. Y simplemente, vale, 0,012 BNBs me da este, el Chihuahua, este da directamente BNBs. Mientras que nuestro capo, si le damos, nos da los Mcoin, ¿vale? El otro nos da directamente BNBs. Supongo que será también para que no puedas tirar a comprar con descuentos, ¿vale? Si quieres, directamente te lo dan BNB en el resto. Y luego ya tenemos pues el sistema referido, que lógicamente no tengo ninguno porque aún no he publicado el vídeo. Así que nada, chavales, espero que os guste. Es un proyectito muy simple, pero muy efectivo. También se vienen muchas cositas, como un casino y muchas cosas más. Ya sabéis que les encantan los casinos. Así que nada, un abrazo enorme. Se os quiere muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.